Compré las bolitas más sour del mundo, o sea, agrias. Escucha las palabras de las... Y a mí en búsqueda de la indigestión. ¿Dónde está la tijera? ¿Qué tijera? ¡Abre eso con los dientes! Lo vi en un video viral. Mega sour raspberry. Ay, no es para niños ni para children. Bueno. Digo, no es lo mismo. Ok, una. No, me tengo que enterar en la boca. Claro. Uy. El diablo. No se da la boca. ¡Aaah! ¡Aaah! Dios, yo tengo un coquilleo. Imagínense que ustedes están bebiendo vinagre. Por 8. Por 12. Y ni la mordimos. Pero un salideo que yo tengo fuerte. No lo recomendamos. Ya lo probamos, no lo probamos ustedes. Yo creo que sí, que es una bolita más sour del mundo. ¡Aaah!